Nosotros seguimos con el programa, lo habíamos anunciado, está con nosotros Verónica Ramos, directora de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. Vamos a hablar de las utilidades de las empresas estatales, la veíamos con algunos datos hace unos días, 51 mil millones en utilidades desde el 2005. ¿Cómo está? Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en el programa nuevamente. Para nosotros el gusto y para conocer estos datos, porque a veces nosotros empezamos a ver el crecimiento de las empresas estatales, es decir, a ver, ¿cuáles son las utilidades? Veíamos el bono Juancito Pinto hace poco y nos decían, ¿esta es la puerta que tienen las mismas empresas? Exactamente. En este periodo, en el marco de lo que es este modelo que se ha desarrollado a partir del 2006, donde se ha establecido principalmente un rol importante al Estado como actor y sobre todo a las empresas públicas. Las empresas públicas como la fuente de financiamiento de lo que va a ser el desarrollo del conjunto de la economía, hay que pensar que estamos hablando de las empresas públicas estratégicas de una manera inicial, para fortalecer a los otros sectores y también para poder garantizar el pago de los bonos. Hay que recordar que en el modelo neoliberal, para pagar los bonos, necesitábamos contratar deuda externa, porque no se tenían los recursos suficientes. Entonces, una de las primeras medidas que se establecieron a partir del modelo del 2006 fue definir cuál va a ser la fuente de financiamiento para pagar los bonos. Este año hemos, para el pago del bono Juancito Pinto, 460 millones de bolivianos han sido financiados por las diferentes empresas del sector público. Están generando utilidades las empresas. Están generando utilidades las empresas. Gozan de buena salud. Gozan de buena salud. Y lo importante es que no solamente es un tema de utilidades, estamos hablando de estos recursos, de estas utilidades, pero sin embargo, como usted decía al principio, eso es uno de los resultados que llegamos a ver en función al trabajo de las empresas. Pero hay otros resultados que es importante resaltar de acuerdo a lo que se está realizando en cada una de las empresas y el más importante es el derivado de lo que es la nacionalización de nuestros recursos naturales. Hay que recordar que durante el modelo neoliberal la propuesta fue privatizar, capitalizar, vender estos recursos a empresas extranjeras y lo que se hizo fue reducir nuestra empresa de yacimientos o de energías a empresas residuales que se quedaron con lo que son los pasivos, las deudas y todo lo que hace relación a lo que no se podía transar en el mercado con las empresas a las que se les estaba ofreciendo el resto de lo que era la empresa. Y además, estas fueron desmembradas en diferentes unidades vinculadas a la extracción, exploración, transporte, etc., etc., para poder ser comercializadas. Entonces, el momento en que definimos el modelo que ya estamos llevando adelante es que definimos recuperar estas empresas para que sean la fuente inicial del financiamiento para el resto de la economía. Entonces, ahí es donde el rol de yacimientos es importante cuando uno habla de los recursos, porque solo estamos hablando ahorita de sus utilidades, pero cuando pensamos en el impuesto directo a los hidrocarburos que permite la coparticipación de lo que son los gobiernos municipales, las gobernaciones, las universidades, son también recursos que provienen del trabajo de las empresas públicas, que obviamente no se visibilizan en el lado de las utilidades, pero sí en los ingresos y en los impuestos que se van pagando. ¿Por qué yo le hago esta consulta? ¿Por qué le hablo sobre las mismas utilidades y todo aquello? ¿Y cómo se ha planteado este tema de las empresas estratégicas? Porque se han tenido críticas en algún momento en relación a decir cuán sostenibles son, si en realidad no estamos haciendo una carga, o cuáles son los resultados, porque existen algunas empresas que no están en las mismas condiciones que otras, ¿no? Exactamente. Bueno, es importante diferenciar el rol que nosotros como Bolivia les establecemos a las empresas públicas, porque empresas públicas hay en todos los países que van a estar encargadas de ciertas actividades que son monopolio, o ciertos servicios que son subvencionados, en fin, pero en el caso de nuestro modelo estamos pensando en empresas públicas que generen excedentes para que estos puedan cubrir lo que son las necesidades de fortalecimiento de los otros sectores o del pago de bonos. Entonces, esta es una de las primeras condiciones para establecer una empresa. Pero adicionalmente, cuando uno establece una empresa, una empresa cualquiera, ya sea pública o privada, en cualquier sector, estas empresas tienen un ciclo de desarrollo, de crecimiento, entonces es imposible pensar que una empresa que se acaba de iniciar vaya a generar los recursos o esté trabajando con el total de la capacidad productiva. Entonces, esto va siendo gradual. Entonces, tenemos empresas que están en una etapa inicial, que están todavía, que acaban de iniciarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos Asba, que comenzó este año su primera zafra comercial, ¿no? Tenemos la empresa Ayacana, que este año recién ha recibido la planta de manera ya oficial. Entonces, son empresas que obviamente durante el primer año no van a tener una utilidad, sino todavía están generando un crecimiento pequeño. Pero hay empresas que ya tienen un crecimiento más amplio, ¿no? Que están en etapa de crecimiento, que están produciendo. Por ejemplo, la empresa Lácteos Bol, que se ha fusionado para constituir EVA, la empresa Boliviana de Alimentos, la empresa EVA de Almendras, que ya son empresas que tienen un recorrido, que ya han consolidado mercados, que ya se están desarrollando. Y también encontramos empresas que están en un nivel de madurez, ¿no? Madurez como ENDE Yacimientos, que ya llevan muchos años en el mercado, han consolidado sus procesos productivos. Establecidas, además, ¿no? Establecidas, sí. Verónica, la siguiente consulta. Yo recuerdo y decían, nosotros no vamos como Estado a mantener empresas que no generen utilidades, que veamos que no están permitiendo esa salud. Sabemos que hay empresas que están consolidándose, ¿no? Están en etapa de implementación, recién en su primer año les han entregado, vamos a dar el ejemplo, pero ha habido empresas que se han cerrado. Sí, hemos hecho una evaluación de las empresas a lo largo del tiempo. En realidad hay un seguimiento permanente y eso es algo que también es importante que lo conozca la opinión pública, ¿no? Las empresas no funcionan de manera espontánea ni independientemente, ¿no? Tenemos a nivel de lo que es cada empresa, dependiendo el sector donde está, primero si son las empresas de yacimientos o de ende, la corporación que hace el control inicial, el Ministerio Cabeza del Sector, tenemos la autoridad de cada área, de cada sector, que también hace un control, está la OFEP junto con el COSEP, que también hace un seguimiento, entonces está el Ministerio de Economía, en función a ciertos indicadores, y está el Ministerio de Planificación. Y si vemos ahora, también interviene el Ministerio de Trabajo, en términos de lo que son planillas, pagos, para verificar que esto se realice. Entonces hay un control importante del trabajo de las empresas. Ahora, lo que usted decía es evidente, ¿no? Nuestro objetivo es tener empresas que generen excedentes, al margen de las que consideramos sociales, que deben ser un aporte específico, como el caso de MAPA. Entonces, en este periodo, por ejemplo, en la gestión que acaba de pasar, hemos hecho el cierre de Cobol, de la empresa de correos de Bolivia, que había cumplido ya un ciclo en términos del servicio que ofrecía, en el marco de lo que es el manejo de correspondencia, en un clásico, y que en el tiempo ya no era importante para el conjunto de la población y que no generaba ingresos. Entonces se determinó... No va a ser sostenible la misma. No va a ser sostenible. Habría que repensarla, recrearla. Entonces lo que se decidió fue cerrar la empresa y mantener el servicio, porque tenemos compromisos internacionales de mantener el correo postal y la comunicación. Entonces se mantuvo un servicio en una dimensión mucho más pequeña que permitía o que permite lo que es llevar hacia adelante el trabajo del servicio postal. En el año 2016, me parece, hicimos una transformación de la empresa Enatex a lo que es el servicio de Enatex, porque tampoco era una empresa que pudiese rendir en función a lo que habíamos planificado para su rol. Esto debido a que hubo una contracción en el mercado internacional ante la competitividad y la competencia de los productos chinos en el sector textil, que fue cerrando la característica de producción de la empresa. Productos masivos, gran cantidad de productos en un mercado que era principalmente a nivel masivo chino. Entonces, obviamente, ahí también se definió hacer la transformación de esta empresa para cumplir un rol de servicio, un rol de servicio para hacer diferentes servicios para el conjunto de lo que son las pequeñas empresas, microempresas, diseño, corte, etc. Y actualmente estamos haciendo la evaluación de las empresas y viendo cómo estas están respondiendo. De hecho, cuando nos compartí ese dato de las utilidades de las empresas, ¿han tenido una evolución en ese sentido? ¿Han sido mejor mejorando en cuanto a la misma capacidad que tienen las empresas? Por ejemplo, ¿cuáles están bien consolidadas como empresas de esas estratégicas que me dicen? Bien, cuando hablamos de las estratégicas y que ya no están en un periodo de madurez, obviamente tenemos yacimientos que han llegado a lo largo del tiempo y obviamente hay que pensar que el periodo de nacionalización en adelante ha permitido hacer una consolidación interesante. El tema de ENDE está en TEL, que son empresas con años que tienen mercados que han ido desarrollando, que se han ido consolidando. BOA es una empresa que también está en una etapa de crecimiento, ya va a llegar a madurez en función al tipo de servicios que va ofreciendo. Entonces, estas van mejorando en el tiempo. Cada año que pasa, se va realizando una evaluación, un control para ver cómo podemos ir mejorando los servicios que se otorgan y también los resultados que se obtienen. De acuerdo a lo que se vaya a tener. Entonces, estamos hablando de un buen escenario, Verónica, en este sentido. Sí, en relación a las empresas públicas, en el conjunto, tenemos muy buenos resultados. Hay que comparar lo que decíamos, las utilidades que hemos obtenido en este periodo del 2006 al 2017 de 51 mil millones de bolivianos a lo que se había obtenido en el periodo del 95 al 2005, que son 2.789 millones. O sea, ahí se verifica claramente el cumplimiento de la propuesta nacional en la apuesta al rol de las empresas públicas para lo que es el financiamiento de las políticas nacionales. Se ven estos resultados. ¿Cuáles son las siguientes? Se hace un seguimiento, me decía, ¿no? Las empresas a las que están empezando a salir del incubador, algún término también lo he escuchado así, a las que están empezando a mostrarse, porque se han creado muchas, ¿no? ¿Cuántas empresas estamos? Sí, tenemos 66 empresas, de las cuales hay varias nuevas y algunas en proceso todavía de construcción, por ejemplo, la planta de cemento, la de vidrio, que están siendo construidas, Mapa tiene una planta piscícola, en el caso de Eva Alimentos están las plantas liofilizadoras, que son plantas que todavía están en lo que es la implementación, ¿no? Y de las cuales esperamos no solamente tener utilidades, sino también una serie de aportes al desarrollo local, al desarrollo de los ingresos de los productores, mejorando precios, a la posibilidad de acceso a los consumidores en mejores precios y la transformación de productos a nivel nacional, ¿no? Ya lo que es la industrialización, que ese también es uno de los importantes retos que asumimos en el país desde y soñamos desde lo que es la década de los 50, ¿no? Lónica, quiero agradecerte por habernos acompañado, compartimos estos datos y es cierto, ¿no? Se echó un seguimiento y hoy se tienen los bonos a partir precisamente de las mismas utilidades que han generado las empresas. Exactamente, sí. Ya estamos presentando resultados grandes y también pequeños en función del beneficio de las unidades familiares. Y si uno piensa en lo que es el impacto, el impacto y el efecto multiplicador en relación a la vida individual de cada uno de nosotros, vamos a encontrar resultados de lo que son las empresas, ¿no? Las instalaciones de gas, la posibilidad de acceder a luz. Acabamos de ver el presidente inaugurado en remanso, una comunidad alejadísima, un sistema híbrido que va a contar que no está articulado a la línea nacional del servicio de energía eléctrica, sino especial a las condiciones de la región, ¿no? Entonces, creo que esos resultados también son importantes en función del rol de las empresas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti y un gusto estar en el programa.